Iba caminando y sin querer pise ese machecador de carne Cuando lo piso yo le pregunto a la señora que que es Y me dice es un machecador de carne hijo Y yo le digo me lo regalan Y se me queda bien así como que bueno este wey para que lo quiere Yo si dice pero para que lo quieres Y le dije para golpear a los malandros Cuando dije eso ella se me vino si rápido Me agarró con sus dos manos Me agarró la mano con que tenía el martillo Y Barando me dijo dale en su madre Y ya no me lo regaló con sus dos manos Y ya no me lo regaló con sus dos manos Y ya no me lo regaló con sus dos manos Gracias.